Esa es la resistencia, o sea, totalmente justificada y desde el buen hacer. ¿Pero no es porque no tuviera miedo a no ser cambiada? Saca fotos, María, desde arriba, si quieres también. La obligación de mantener una seguridad, un estándar, después ha evolucionado y ya ha aceptado el cambio en un proceso lento. Una de las cosas que estoy viendo ahí es que tenía un miedo al cambio, un miedo a salir de su zona de confort, ¿no? Pues puede ser, pero no ha hablado del miedo, desde luego. No se ha hablado del miedo. Ha sido un juego, ¿eh? Que va a ser un análisis, los análisis, los consultores serios que hacen los análisis. Y nosotros hemos dicho, wow, bueno, tu vida anterior, tu vida anterior. O sea, hemos hecho un pequeño juego. La idea era poder ser conscientes de que eso que se está jugando en el corto del profesor que tiene miedo, que tal, que cual, se está jugando en un ánico mucho más amplio. Donde lo que está pasando ahí, a veces, es un resonar de algo que tiene que ver con el equipo directivo, por ejemplo. Porque ha sido el siguiente paso ha sido de incluir al equipo directivo, ¿no? Y el equipo directivo ha sido interesante porque ha tenido como dos lugares, ¿no? Primero se ha colocado como por aquí. No, yo estoy, yo estoy como, yo soy el puente, ¿no? Y de repente ha sentido que era algo que no podía llevar la espalda. Que era algo que le superaba a otro tipo de dos. Que era como que estaba muy lejos un lado del otro. Y que no podía hacerlo. Y ha sido, entonces, enseguida, bueno, ha estado un rato, la verdad, y este no es mi lugar, no es mi lugar. Entonces, ha buscado otro lugar. Y en el otro lugar se ha colocado aquí. Se ha colocado aquí. Sí, el equipo directivo se ha colocado acompañando al profesorado. Como, o sea, mirando al alumnado. A ropar. 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 ¿Os imagináis? Eso es. Entonces, la familia C, la familia C está al baño, ¿no? Entonces, como es para ti que el equipo directivo esté mirando para allá. Ahora apuñalada. Entonces, el equipo directivo veía que ese era un buen lugar para ello, porque estaba ropando, sin embargo la familia no lo veía. Aquí en la noche económica. Ahora, ahora, ahora entramos con la noche económica. Entonces, bueno, eso, repito, o sea, la idea es como llegar a catar un poco la complejidad de lo que estaba ocurriendo. Y entonces, ya cuando lo hemos matado, así es cuando decimos, bueno, ¿qué otros elementos? A ver, voy a estar aquí. Entonces, hemos metido otros elementos que eran importantes y que estaban aquí. Esto ya ha sido tan rápido, porque no había dado como mucho tiempo. Ya hemos hablado de los propiedores, ya no recuerdo. No, no recuerdo. Ah, sí, hermano. Sí, estaba aquí. Bueno, los que van a comprar son estos. Vamos a hacer aquí un proyectivo. Estaban, en este caso, Cristal de Escola, que estaban las congregaciones, ¿no? Estaban con los propietarios de estas escuelas, de estos religios, ¿no? Estaban con los propietarios de estas escuelas. Una persona que ha dicho, pública. No, estamos aquí. Estamos aquí. Si hay, sí. Si no hay, no hay. Ya me diréis qué pasa con esto y tal. ¿Qué pasa con esto? Estábamos. Bastante más. Pero bien, estábamos allá. Estábamos. Llegar por ahí, ¿no? Por ahí. Lo ponemos. Lo ponemos ahí. Está Miquel aquí, no me digas. Bueno, los recursos. No, son los proveedores. Bueno, no. Pero estábamos. Sí. Los recursos. Los recursos. ¿Están también en la administración? Sí. Sí. Entre la administración y congredación. Sí. ¿Y luego la sociedad? Estaban esperando. Bueno, solamente que rescatar parte de lo que hemos trabajado. El objetivo era ese, o sea, ser conscientes de que a veces parece que mi película es uno que he cobrado. Mi película es, yo sé, tú lo sabes, tú tienes miedo, yo soy un tal, cuando esto es mucho más complejo. De hecho, cuando aparecía el equipo directivo, yo creo que era el profesorado a favor del cambio, ¿no? Necesitaba. ¿Cuándo? Hay un momento en el que ha dicho explícitamente. Necesito el apoyo del equipo directivo. Sí. ¿Qué momento es? Con el equipo directivo ha sido curioso porque todo el mundo andaba como reclamando que estuviera por ahí. Y en algún momento le han pedido que se pusiera aquí, de frente a la familia. Y el equipo directivo tenía muchas dificultades para saber cuál era su lugar. en esta historia. Tenía muchas dificultades para saber cuál era su lugar en esta historia, ¿no? Y antes pensaba en el equipo directivo, no, tenía muchas, sé, dificultades para encontrar un buen lugar para ver esas cosas. Bueno, entonces, poder rescatar, poder dar un lugar a la complejidad, ¿no? Y luego, lo que decíamos es, a veces, cuando venimos con una imagen demasiado sencilla, demasiado simple, qué bueno es poderle meter complejidad. Y a veces, cuando tienes una imagen demasiado compleja, qué bueno es darle sencillez. Y entonces hemos empezado a jugar con algunos modelos que pudieran ayudarnos a entender lo que pasaba aquí, ¿vale? Y entonces, bueno, hemos hecho muchas cosas, ¿no? Bueno, a ver, que de todas las que hemos hecho, pues, solamente el homenaje a José, que ha empezado con, ¿eh?, cohesión, estructuras y meta-aprendizajes del trabajo cooperativo, ¿eh? Digamos, bueno, este es un buen, o sea, para pensar en cambio, nos pensábamos que algo que aprendí yo en Educafé el otro día, ¿no?, poder recuperar la teoría práctica del trabajo cooperativo en aula, ¿no?, era de una buena manera, ¿no? ¿El arte queda el arte? Aprender el cooperativo. Aprender el cooperativo. Aprender el cooperativo. Entonces, empezamos con esta idea, ¿no? La idea, por un lado, de generar valor, generar cohesión, generar un contexto favorable para el encuentro, luego poder pensar en pequeñas estructuras, pequeñas técnicas, pequeñas, pequeños, ¿cómo se dirían?, muletas para poder trabajar y luego generar espacios para aprender sobre la colaboración, ¿no?, meta-aprendizaje también en el servicio del cambio en las organizaciones. Porque decíamos que no son las TIC, no lo he dicho esta mañana, pero ¿cómo es eso? El mar, idiota el mar, pues, bueno, lo mismo, ¿no? No son las TIC, no es la tecnología, tiene que ver con otra cosa diferente. De hecho, la tecnología dentro de 5, 6, 7, 8, 10 años no habrá que aprenderla. Será algo que esté en el cuerpo, que esté en la ropa, que esté... Y será tan fácil usarla que no habrá que aprenderla, ¿no? O sea, el tema es lo que ha venido para quedarse es el cambio de la manera, el nuevo rol docente y el nuevo rol distante, ¿no? Y a esos niveles sí hay un reto ahora que tiene que ver con el cambio cultural. Entonces, hablábamos de eso y hablábamos del profesorado TIC como agente de cambio en las organizaciones. Y hemos ido incluyendo algunas ideas que puedo compartir con vosotras. Un poco la idea de la innovación, la idea de la innovación como un recorrido de doble vía. Es decir, por un lado, si yo, porque había una parte como del reconocimiento de la expectativa muy fuerte, si yo estoy solamente respondiendo a expectativas, no estoy yendo en contra de nada. Hay una dimensión de la innovación que tiene que ir, ir en contra. Hay una parte de la innovación, una parte del cambio, que tiene que ver con cierto dolor. Ahora, no quememos las naves, porque lo que es solamente ir en contra, es solamente ir en contra. Desde el día, como se le quiera llamar, y es muy lícita. Pero si queremos realmente que haya una vuelta, es decir, que eso que ahora es nuevo pueda convertirse en rutina, tiene que haber una compra de lo que al principio era disruptivo. Entonces, desde ahí hablábamos de cómo ir en contra para no ir a favor. Era una habilidad que nos tocaba poner en marcha a estas personas. Luego, bueno, la verdad es que no hemos hablado más de esto, pero la idea del modelo de Virginia Satir, como los sistemas, los claustros, las personas, en un equilibrio precario, cuando llega una nueva información, yo tengo dos opciones, o la impulso, quiero decir, no quiero saber nada de ti, o me la quedo, y entonces, en la medida que me la quedo, incluso mi eficiencia empieza a bajar. Es decir, en esta fase crisánida, tengo que hacer cosas que todavía no sé hacer, no sé hacer, no sé hacer. A veces tengo la necesidad de volver al otro lugar. No quiero saber de esto, por favor, no quiero saber nada de esto, pero es una fantasía, volver al lugar donde estaba yo antes es imposible. Vuelvo al lugar donde mi eficiencia ya es menor. Entonces, cómo la estrategia tiene que ver con aguantar esa crisis y entrar luego en valores más altos en la medida que podamos integrar esa nueva información. Es un modelo, los modelos son solo modelos, son una mentira, una pequeña mentira, pero ayudar a entender la gran verdad, que es inabarcable. Esa idea de crisis y de integración. Ha habido, respecto a mí me parecía mucho la idea de inclusión, hacía mucho la idea de inclusión como una de las claves, y dentro de la inclusión aparecían esas dos ideas que ya hemos comentado. Es decir, cómo poder llegar a la gente más, permitirme la expresión, vulnerable, dentro del aula, y también acercarnos de esa manera como más respetuosa, con sobre todo el profesorado más mayor. Y había una parte también como de respeto, quizás no respeto exactamente a lo que hacen, porque uno puede estar en desacuerdo con lo que un compañero hace o deja de hacer. Ahora sí, con el respeto a los galones, los galones que da el orden de la edad, el orden de la jerarquía, el orden del saber. Hablábamos como el lugar de la persona que lleva innovación, o de la persona que irrita al sistema, como un lugar de frontera. Desde aquí es difícil que ocurra algo nuevo, aunque sí parece un poco como un volcán ahora mismo, con todo papel en el suelo. Pero es verdad que en el centro de las organizaciones es difícil que haya roce entre cosas diferentes. Y el roce antiguos diferentes era aquí, en un lugar mucho más frontera. Y entonces hablamos de las personas que llevan, o que impulsan, o que irritan este tipo de procesos, como personas que no se hacen muy complicadas. Complicadas, es decir, que es fácil que nos lleve o a salir de las organizaciones o a quemarnos. ¿Por qué? Pues algunas ideas tenemos de por qué, pero este lugar es un lugar más complicado. Es un lugar donde hace más frío, cuando pega el aire, aquece más frío que aquí dentro. En este lugar empezamos a tejer redes más fuera que dentro. O sea, tenemos mucha más sensibilidad, encontramos gente mucho más sensible a lo que queremos hacer. Fuera de la organización que dentro. Y entonces eso a veces desde dentro se percibe un poco como desleal. Desde dentro se percibe un poco como desleal. Porque tú estás yendo con otra gente que no es tu gente. Entonces ese es un riesgo para las personas que quieren poner en marcha cosas diferentes. Además, bueno, somos apasionados, eso irrita. O sea, cuando uno ha decidido... ¿Por qué no es irrita? No, porque cuando uno ha decidido que lo que hace está bien, que la rutina es buena, y de alguna forma se ha desconectado. Incluso ha habido... Se ha hablado del despido interior, ¿no? Esta idea de decir, bueno, ya está. Ya está allí, ya ha hecho suficiente, ¿no? Cuando llega alguien cerca que se apasiona con lo que hace, provoca. Entonces, bueno, ahí estamos ya jugando en dos ligas un poco complicadas, ¿no? Como un lado, como, estás más cerca a los de fuera que a los de dentro y además te apasiona, esto que haces, perdón, esto es trabajo. Y además, como te apasiona, ya hay una flexibilidad en torno a horarios y espacios que el que de dentro no tiene. De dentro, no sé, las horas que... Yo no soy profesor, pero... Bueno, soy profesor... O sea, yo tengo unas horas un poco raras. Clases de 8 a 9, menos 10, tengo de dentro de la unidad. ¿No? Pero, no sé, pues estás de 8 a 5, estás de 8 a 5, ¿no? Pero el profesor apasionado está hoy aquí. ¿Qué hora es? Bueno, pero rara, un jueves, ¿no? Y el profesor apasionado estuvo el martes también en el café. Y estaba, ¿no? Y el sábado, ¿no? Y entonces, pues igual un día, un viernes, le dice a la directora, oye, mira, es que esto es martes, el martes, el miércoles, el jueves, igual no vengo. Y entonces, no llegas a un blog, tú, y uno pregunto, oye, ¿por qué no? ¿Dónde está este? Entonces, hay otra dimensión de gritar que tiene que ver con que, de repente, estira el tiempo y el espacio. Y eso es jugar a todo. Y eso es jugar a todo. Entonces, de repente, ¿no? Bueno, y además hay más cosas, ¿no? Pero claro, en la medida que eres un apasionado y quieres que las cosas salgan bien, no solamente pones de lo que te toca a ti, o sea, no te conviertes solamente en un engranaje de algo pequeño, ¿no? Sino que además quieres que el resto hagan bien su trabajo. Y entonces le dices a la de comunicación, oye, hemos hecho unas jorradas, de PM esta mañana, y no he visto nada en ningún lado. Y la de comunicación te dice, oye, pero si me hizo trabajo, pero yo quiero que salga bien, ¿no? Y entonces, este es, o resuena, yo creo que a los que estamos haciendo resuena esto. Es un lugar, es un lugar, digo, lo de la innovación, no, la innovación, webs, please, no, la innovación es muy brutal, ¿no? Es decir, que es estar en un lugar muy vulnerable. Y es estar en un lugar en el que si quieren empujarte, cagas. Si quieres empujarte, cagas. Ahora, yo soy de los que piensan que un liderazgo inteligente, o como se le quiera llamar, a estar consciente y a llevarnos a un buen sitio, tiene que ver con qué lugar damos a esta manera de entender el comportamiento.